A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles ¿Cómo estás? Ay, perdón, no tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande, un parante Pero mis hijos no podrán Empezar ya una nueva vida Que yo ya necesito más Tienes que entender Dime esa, por favor Que no quiero verte llorar Solo un eterno, solo usted Y esto no puede responder Saber que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Y esto no puede volver Tienes que entender Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Dale, DJ Now Mix Nix X X Y Gracias por ver el video